¡Cá-cá-cá-cá-cá! Ya estoy listo, Cácaro ¡Cá-cá-cá-cá! ¡Vamos a buscar las esferas! Hola, ¿qué tal muchachos? Yo soy Alejandro Yo soy Frank y vosotros somos... ¡Leyendo Z! ¡Bienvenidos a Leyendo Z! ¡Adiós! El día de hoy les tengo el Red Zone del señor Culer golden cooler impactantemente fue el que más me costó trabajo no estoy muy seguro el por qué pero ya se logró pero fue el que más trabajo me costó pero bueno vamos a verlo mañana voy a estar con un amigo que es holandés a ver el partido hablando hoy a ver qué tal no existe ahora es pues bueno países bajos netherlands pues a Unfum, de la vida, de la vida. Bien. Unfum, de la vida. Me compré una lamparita que va a subir el monitor y está más feliz del mundo. ¡A huevo! Este tipo de compras son increíbles. Me protege los ojos. ¡Qué bueno, güey! ¡Ahí te la veo! ¡Dame dos, déjame ver si le puedo poner por fin en culera! Y la veo. La lamparita. Deberías de ver el mío, güey. Estoy tranquilo por eso. ¿Qué pasó, Bessou? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Bessou? ¿Cómo estás? ¿No quisiste esquivar, amigo? ¿Por qué no quieres esquivar, cabrón? Una pregunta. Dime. Perfecto. ¿Y cómo no me voy a arriesgar? ¿Qué es mejor? Mira, ahí está. Pues si lo querías. Pero siempre va a ser un mejor millón de dólares. ¡Sí! 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 Bueno, fue así que pasé el Extreme del Extreme. El... Mañana. Mañana viene el Extreme Super Battle Road de Movie Heroes. Pero no. Así es como pasé el Red Zone de Golden Cooler. Ahora. Yo quisiera saber ustedes, muchachos. ¿Cuál fue el... 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 Puta madre con el Super Battle Road, güey. El Red Zone de Super... Dragon Ball Heroes. Eh... ¿Qué más les costó trabajo? Déjamelo acá abajo en los comentarios. ¿Qué ha pasado con sus summons? ¿Ya? ¿Les salió el... El... El Vegeta Trunks? ¿Todavía no? ¿Les ha salido pura basura? ¿Hicieron Rainbow al... Al... Coqueta Tech? No sé. Dígame. Ah, por cierto. Yo sí hice Rainbow de Coqueta Tech. Con esos dos que me salieron. Que si vieron ayer. Eh... Se hizo Rainbow mi coqueta Tech. Eh... Si les importa mi comentario. Déjalo también acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse al... Al... Al canal. Compartan. Prendan la campanita. Para que sepan que Frank subió un nuevo video. Sigando, caneando. Y... ¡Aborren piedras! ¡Aborren piedras! ¡Aborren piedras! ¡Adiós! Da la campanita. ¡Aborren piedras! Agury piedras! 140